¡Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Valorant! En esta partida vamos a jugar con Brixton. Yo lo he visto bastante bien tanto para ataque como para defensa. Espero que os sirva de algo verme jugar con este personaje y espero que os guste, nada más. Oye, salme cuando empiece. Seis segundos. ¡Corre! ¡Corre! Uf, uf. De milagro, no me han echado. ¿Dónde voy? A ver, por dónde veo. Eh, vienen hacia... ¡Vienen, vienen, vienen! Vale, pues voy para... No viene nadie. Me vuelvo a desplazar, eh. Cuidado, Tormen, que están por ahí. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Me han avanzado. ¡Tocarísimo! ¿Este dónde? ¿Este dónde mira? Joder, muy tocado no. Está bien. Ya tienen oscura. ¡Mirá! ¡Vamos, vamos. Este de ahí estábado. ¡Vamos! 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 He tirado cositas. Nada. No. Me voy, eh. Si, yo tambien. No, 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 que B no puede caer. No, 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 no. B no dejes. B no puede caer. Vale, estoy aquí en B. Uf, uf, uf. Hijo de puta, eh. Toma, guapo. Uno menos. Vale. Está la spike, ahora si que me voy. Si. Si que me escapo, si. Si que me escapo, si. Te tiro humo ahí, eh, para que te vayas. No, no, si yo estoy bien. Vale. Estaba. Tengo ulti. Como vengan aquí, se cagan. Si. Es palo, si. Por el tunel. No, no, no. No tienes flecha. Ponte aquí. Ponte aquí. Y cuando escuches pasos, usas la ultima y dete aquí. No, voy a tirar la flecha y luego ya uso la ulti. Bueno, bueno. Todo lo que tú veas. Creo que te he aconsejado. Uy, pues si que la voy a tirar, eh. Ya verás tú. Vale. Dale, dale. Al túnel, al túnel. Ahí vuela. Mierda. Roto. ¿Ha entrado? No. Sí. ¿Ha entrado? Sí, sí, sí. Uno ha entrado. El cazador ha entrado. El cazador ha entrado. Han ido todos hacia el spawn. A por mí. Voy a hacer como si estuviera allí. Se habrán ido para A, ¿no? No. No. Claro, claro. Esta nena. Vale. Uno menos. Dos menos. Soy yo. Con el fuerte. Esquina, eh. Cuidado con la esquina. Hay que avanzar ya. Calle. No sé si dará tiempo, eh. Creo que sí. No sé. Sobrao, ¿no? No lo sé, eh. Uff. Claro, tío. No mata. Es killer, tío. Es killer, tío. Es un druida. Es un druida. Tú tomatelo que es un druida, Torben. No sé si utilizan druidas. El aim se lo quitan, tío. Viene por medio, eh. Uno aquí. Y otro aquí. Han venido rusheando, eh, los cabrones. No. 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 Así que aguantar ahí. Sí, sí, sí. Aguantar la posi. No venga ahí. Pero está ahí, está ahí, eh. Espérate, que le voy a meter. Le voy a meter. Toma, anda. Nada. Es perra en medio. Aquí hay dos. Aquí, eh. Aquí hay uno, eh. Aún. Madre mía. Tío. Estaba ganada, loco. Ya. Tiene que estar ahí. Buenísima, defusa. Me hace gracia porque el lonza mira para la derecha y uno ha subido por ahí y el otro estaba plantada, ¿sabes? Eres tú, lonza. Porque toca a la derecha. Claro, porque has mirado, has mirado, cuando has entrado, has mirado a la derecha. Si vienen por ahí lonza, me avisas. Está jugando bien el que dices, tío. Escucho uno o eres tú. Lo estoy moviendo por aquí. Coge esto, cógelo. Espérate. Tiro eso, tiro eso. Coge, coge la esa. Han caído, ya. Ha caído, ha caído. ¿Para qué abranza? Para defenderte, qué coge es eso. Cuidado, eh, lonza. Los tienen punto, ya. Están entrando. Levantados. Sí. Vale, Spike aquí. Ventana. Sí. No sé. Ha pasado, ¿no? Sí. Respawn. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Supongo que no me da por la... Joder, qué susto he pegado, tío. Hacemos la primera aquí. Vale. Tengo ventana. Vale. Entramos a punto directo, eh. Se están yendo. Venga, entramos a punto, eh. ¿Dónde quieres? No, no, ahí. Ahí no, tío. Es aquí. Ahí no. En la del medio, no. En la ventana. Que no. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Planta, planta. O soy yo el que planto. Quita, quita. Cúbreme, eh. Cúbreme, derecha, derecha. Ahí, ahí. Eh, pero cubrirme la falda. Va. No. Madre mía, tío. Cuidado, ¿qué dices, eh? Ya lo sé, tío. Uff. Buenísima, chaval. Ya está, tío. Ya pone GG. Pone GG ya. Se me ha copiado. Vale, voy a hacer lo mismo. Para que se piense que vamos para aquí. Y no sabéis. Gobi, Gobi, Gobi. Gobi, Gobi, Gobi. Gobi. Voy a hacer lo mismo para que se piense que volvemos a hacer lo mismo. Pero tenemos que esperar un par de segundos, claro. No. Vale, se piensa que estoy aquí. Pues me han hecho. No se lo han creído. Sí, porque seguramente ruseaban. Quien ha tirado esta aquí. Vaya tela, tío. Han comprado. Claro que han comprado. Tocado, tocado. ¿Dónde? Te ha llevado la... ¿Para qué te llevas la bomba allí, tío? No sabía que la llevaba. No sabía que la llevaba. Donza, ¿qué estás haciendo? Vaya tela, tío. Yo, pues... Tengo B. Vale, yo... No pregunto, tío. Voy a por la bomba. Muy bien. Tienes aún ahí... Calla. Uy, lo que he fallado ahí. Otro, otro. Es que aquí se pone el de la flecha, eh. Aquí se pone el cazador. Nos va a detectar en cuanto salgamos. Bueno... Me dan cuatro tiros, tío. Ya está. Tocado, tío. Calla, calla, es un momento. ¿Dónde está el guiri? En otro punto. En punto. Creo que está a la derecha mía, eh. Queda el hunter. ¿Cómo? Queda el hunter. Vale. Aquí no se puede plantar. Gracias. Ahí. Hay Crying. Oh. ¿Qué vas a saber tú de que es malo, cabrón? Escucha, tira todos los humos en B, tiro la flecha en B y entramos en B. Vale, ¿y la bomba? Está en A. Vale, ahí lo tiras ¿Dónde está, tío? Va, 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 va ¿Dónde están los humos, Squall? ¡Que los he tirado! Perdona, perdona, perdona que me he equivocado al darle los humos, ¿vale? Derecha, derecha estaba, ¿eh? ¿La has matado? ¡Ay, ay, ay! ¡Que no! ¡Está ahí a la derecha! ¿A la derecha o a la izquierda? ¡Mátalo! ¿Me dijiste a la derecha, tío? A la derecha o izquierda, tío. Vale, está plantando, ¿eh? ¡Goey, goey, my friend! GG, GG ¡Mejain! ¿Lo escucha por ahí? ¡He is A! ¡He is A! ¡Oh! ¡Use micrófono! ¡Nice! ¡Hasta abajo! Está abajo. Mira que hostia se ha pegado. De nada, ¿eh? ¿Dorme por el carrito? De nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo habéis visto la partidita? Bastante bien, ¿no? Me he desarrollado con este personaje, lo he pillado bastante bien por la mano y la semana que viene ya cambio de personaje, ya me pongo otro porque este ya lo he explotado todo lo que quería explotarlo. Me ha gustado mucho y bueno, no hay mucho más que añadir. Si alguno me puede decir algún consejo más, yo lo acojo como el otro día me dijeron algo con el Cypher, así que lo agradezco mucho de antemano. Lo único que cambia de cada personaje son las habilidades, el resto es lo mismo, las mismas armas, la manera de apuntar, disparar, todo el rato es lo mismo. Lo único que cambia, como ya he dicho, son las habilidades, así que no hay más, ¿vale? Luego puede ser más bueno o más mal usando sus habilidades, pero es lo único que cambia de cada personaje. Yo espero que os haya gustado la partidita, le deis un buen like, apoyéis a este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego tiburones!